Maribel Verdú y Paula Echevarría pondrán patas arriba Bilbao desde el lunes. Telecinco Cinema arranca el rodaje de Ola de Crímenes, de Gracia Queregeta, la película más potente que se hará en Euskadi este año. Será la película más potente que se ruede este año en Euskadi. El próximo lunes, Telecinco Cinema pondrá patas arriba el Bilbao metropolitano con el rodaje de Ola de Crímenes, una comedia dirigida por Gracia Queregeta que cuenta con un espectacular reparto. Maribel Verdú encarna a la protagonista, una señora bien de negur y divorciada, cuyo hijo adolescente mata a su padre en un arrebato. Ella decide hacer lo imposible por ocultarlo, desatando una espiral de violencia. Luis Tosar, Paula Echevarría, Juana Acosta, Raúl Arevalo y Antonio Resines la acompañan en una producción con un presupuesto que supera los 3 millones de euros. Las calles de Jecho, el Palacio de Olavarri, el Paseo de Botica Vieja, Portugalete y La Ría serán algunos de los escenarios de una comedia de humor negro con el trasfondo de la corrupción cuyo guía han escrito el bilbaíno Luis Marías. Junto a la división cinematográfica de Mediaset, responsable de los grandes éxitos de taquilla del cine español de ocho apellidos vascos a un monstruo viene a verme, intervienen las productoras vascas historias del tío Luis y Crimen Cinema, además de Bofinger, la productora de Santiago Segura y su socia María Luisa Gutiérrez, cuya sede está en San Sebastián. Universal, una de las meillars de Hollywood, distribuirá la cinta, que llegará a los cines de 2018. Su productor Eduardo Carneros fue quien leyó primero el guía han de Marías y pensó que Telecinco era el socio ideal para un proyecto de vocación taquillera. Es una película de carcajada tras carcajada con un humor muy negro, describe. Su protagonista es una super heroína que se pasa toda la películas desfaciendo entuertos. Gracia Queregeta, que aceptó el encargo de Telecinco de dirigir Ola de Crímenes, regresa al largo dos años después de Felices 140. La directora aparece en una foto que Paula Echevarría ha colgado en su cuenta de Instagram, en la que las actrices del filme celebran el cumpleaños de Maribel Verdú. Hoy este pedazo de mujer cumpleaños y lo celebramos trabajando. No puedo estar más feliz y orgullosa de estar rodeada de tanto talento, escribe la actriz e influencer, que deberá esquivar a los paparazzi que la sigan durante su rodaje bilbaíno. Gracias por ver el video.